Se paró enfrente de mí No me dejó pasar A que fuera condenado Por mi propia maldad Él me dijo así Tomaré tu lugar A pagar tu precio vine Ya puedes descansar Yo vine a darte vida Cuando tú muerto estabas Tú no me la pediste Esto en mi playa estaba Yo vine a darte gozo Que el mundo no te da Te traje la paz del cielo Y tú no la esperabas Se paró enfrente de mí No me dejó pasar A que fuera condenado Por mi propia maldad Él me dijo así Tomaré tu lugar A pagar tu precio vine Ya puedes descansar Yo vine a darte vida Cuando tú muerto estabas Tú no me la pediste Esto en mi playa estaba Yo vine a darte gozo Que el mundo no te da Te traje la paz del cielo Te traje la paz del cielo Y tú no la esperabas Y tú no la esperabas Te traje la paz del cielo Y tú no la esperabas Yo vine a darte gozo Y tú no la esperabas Yo vine a darte gozo Gracias.